El Show del Mandril Señoras y señores, muy buenos días, muy buenas tardes, este es el Show del Mandril Muy 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 buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 89.1 Así es la bestia de Grupera aquí en Guadalajara, Jalisco Muy gustosos y muy contentos de poder estar nuevamente aquí donde estaremos explotando el cuerpecito Queremos pues denos dar las gracias por el recibimiento que hemos tenido de la gente de ventas aquí de la bestia de Grupera Muchas gracias, muy linda, muy guapa la señora Y nos sentimos muy halagados de poder tener este tipo de talentos y que estén puestísimos Bueno, sabemos que mucha de la gente que nos está escuchando Pues bueno, hoy en día, pues ha de desconocer que, bueno, el día de ayer ya aterrizamos Nos subimos a este barco, antes saluda a la Tiernita que me acompaña a esta ocasión ¿Cómo estás Tiernita? ¿Cómo saludarte? Muy bien, muy bien, muy feliz de poder estar aquí a acompañar a todos Eso, qué bueno, ahí está la Tiernita, con esa voz y con esos dientes falsos Pero bien gustosa ¿Cómo estás mi queridísimo Barramás? Gusto saludarte Muy bien, muy muy buenas tardes ¿No se escucha? ¿Sí nos escuchamos? Bueno, oye, déjenme decirles que el día de ayer tuvimos a bien el poder estar en Tlaquepaque Estuvimos en Tlaquepaque, ¿de otro lugar estuvimos? En la Basílica de Zapopan De Zapopan Y bueno, algunas de las personas tuvimos a bien el poder a saludar de la gente que anda californiana de este lado También la gente de San Francisco, si no mal recuerdo Y ahorita con el Quick estábamos escuchando Por cierto, los invitamos para que escuchen el convento todas las mañanas en el Morning Show Que hay de 7 a 10 de la mañana, Toñito, ¿no? Claro que sí, a toda la gente que nos está escuchando por aquí en Mariano Teo Se están reportando por ahí el buen Rigo Contreras Dice que le gustó mucho el programa de ayer Muchas gracias No, 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 pues qué bueno Y este, pues bueno, ahora sí que les vamos a comentar Siempre por lo regular cuando se cambia uno de casa Pues es el acomodamiento de muebles El matar cucarachas, ¿verdad? Este, porque pues bueno, porque siempre suele suceder que hay bichos Y en este caso, pues bueno Vamos a encontrarnos de repente, público querido Este, pues con algunas fallas técnicas Que de repente que no queremos que nos critiquen O simplemente que nos estamos acondicionando A este nuevo menester de estar en esta frecuencia Y también, por supuesto, en Cihuatlán, Jalisco A través de 95.7 Y pues bueno, ¿qué les parece si terminándonos aquí de acomodar Mientras, por lo que nos dejó muy buena vibra El Blancuí con su música, con las cumbias Vamos a una rolita y vamos a regresar Pero antes déjenme decirle que denos la oportunidad De que nos escuche De que valorice nuestro trabajo Y para nuestros compañeros de los diferentes medios de comunicación Les mandamos un saludo cordial Gracias por acompañarnos aquí en la bestia Grupera 89.1 FM Esta rolita que está de aquí Ella es para la tarde, ¿no, mi querido Borruja? Suéltaselas, mi queridísimo machete, por favorcito Ahí está Vean nada más Ahí está Ya te imaginé, Mandril En una hamaca tirada ahí, este Allá en Cihuatlán En Cihuatlán No, luego te voy a platicar una historia de lo que es Ponerse abajo de una palmera Regresamos El show del Madrid Listo Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Señoras, señores Este es el show del Madrid ¡Adiós! ¡Adiós! Así es, nada más Aquí se nos pasa la voz de hombre, mi queridísimo Vamos Sí Gracias Gracias a Machete Gracias a Machete por tu apoyo En nuestra bachete Y a nuestro queridísimo compañero Que nos acompañe esta tarde Ah, claro que sí Qué relajo Y la verdad pasadera de audífonos Es que no quiero decirle el apodo Porque luego Ah, no le hace Alfonso No, es que le dicen Poncho Y dicen Poncho Entonces no es ninguna cosa mala El delegado No, ahorita le voy a hablar desde la banqueta No, no, si no ahorita Mañana sale la mañanera de López Obrador Oye, déjenme mandarles saluditos Dice Madrid Se mandamos saludos Miguel Pérez También Chuy Dice Chuy Jesús Dice que estamos escuchando Toda la banda de Los Callejones Gracias Del área 539 Saludos Madrid Yo te escuchaba antes Muchas gracias Pero espero que nos sigas escuchando ahora En el área 760 Dice Hola Madrid Qué gusto verte Qué ondas aquí Para todos los que andamos En Peri Y Matatlán Así es Peri y Matatlán Así en Rigo Tobar Que tiene una de Rigo Tobar Se la ponemos más altito ¿No? Sí, con todo el gusto del mundo Oye, tenemos a Maru En la línea telefónica Maru, ¿cómo estás? Gusto saludarte A ver si ya la tenemos ahí Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte ¿Cómo estás Maru? Gusto saludarte Apláudate a la pobre Maru Maru Hace mucho tiempo Que no sé cuánto Que me imagino Que no te aplaudieron Que ya te estamos aplaudiendo Que es lo bueno Mi querida Maru Díganos, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas En esta ocasión? Ajá Ajá Qué buena onda Maru Qué bueno También te viniste Para acá de paseo Este Te regresaste Para acá O sea ¿Por qué estás acá En Guadalajara? A ver A ver Que no nos escucha Casi Que casi no nos escucha A ver Ahorita nos vas a escuchar Muy bien A ver Vamos a ver ¿Ahí nos escuchas Maru? ¿Ora sí? Ahí Maru ¿Cómo le podremos Hacer aquí con este? No A ver ¿Ahí nos escuchas Ahora sí Maru? Bueno, bueno Ah, ya nos escuchas ¿Y si se lo escuchamos Perfectamente? No No Maru Qué lástima Oye A ver El micrófono A ver Maru ¿Ahí nos escuchas? Ah, bueno Ahora sí Bueno Mientras le vamos a hacer Aquí su tarabilla De bandera técnica Sí, sí Bueno La cosa es Poderte saludar Oye Maru Y platícame ¿Ese cuánto tiempo Que te regresaste a Guadalajara? Hace como un mes ¿Y a qué te dedicas Maru? Sí Ajá Ajá Los Viles Ajá ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nos hablas para poder Encontrarte Una pareja Aquí lo admonen Así es Oye Pero si tienes un mes Por acá Pero tú ¿No me la has casada? Pues no sé ¿Cómo vivías En California ¿No tienes pareja? ¿Has casado? Pero lo que pasa Y que se ha contado De alguna manera Que no existe oo ¿No? Yo soy una persona Que hablo buscando Un mes Eso Y estoy Pero A veces No, A veces Se entra a revés ¡Ah! Segunda, cabrón. ¡Juan! Se morió el muchacho. O sea, a ver, a ver, a ver, fíjate. O sea, tú quieres... Tú tenías dos parejas. Y les gustaba tomar e ir al casino. Sí. ¿Y no te cumplían? No, yo pienso que te cumplían. Hay que poner las palabras, pero como si no paraguas, yo pienso ya de tomar. O sea, por tomar, no paraguas. A ver, recién lo joven. Estando buscando algunas personas que me cumplan, que... Pues no tome, porque... Pues yo no pienso que una persona tomada, y porque tomada yo pienso que eso les afectaba. Ok. Bueno, es que siempre por lo regular cuando se toma, pues tiende uno a bajarse de la pila. Hay gente que, lamentablemente, por tener diabetes y la alta presión, también se les baja la pila. Entonces, en tu caso... Maru, yo te quiero preguntar. ¿Tú eres una mujer exigente? ¿Qué? Ah, pues sí. Pues, mire, yo... O que tengan, que le mantecan, que tengan su cajita, que tengan algo que les puedan ofrecer. Ay... Yo no sé que les van a poner un trabajador y acá, pues, las personas que están llamando a comprar un trabajo, y yo no busco una persona... No importa que sean todos, los carreros, los carreros, los carreros, los carreros, los carreros, los carreros, los carreros... Que este... Oye, pero no le... O sea, el problema... Acabas de mencionar algo medio raro. Que se ha casado. O sea, ¿no te interesa romper algún círculo familiar? Pues... Eso ya no es raro. Ya se ve en todo el mundo que él sea otra... ¿Cómo le puedo decir? No importa. Ya no me importa a mí para él porque yo no quisiera decidir discutir, disfrutar mi vida. Y si es una persona casada, no importa. Ah, si es casada, no importa. Yo creo que muchas de las mujeres que nos van escuchando ahorita manejando o que están trabajando con los audífonos, pues, no es de mucho agrado el poder decir que les puedan robar el marido, ¿no? Ahora... Manu, eres... Pero mi pregunta que te hice hace rato, ¿eres exigente en el ring? Sí. 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 Nada. Nada de nada. Así es. ¿De dónde eres originaria, Maru? Perdón. ¿De dónde eres originaria, Maru? Sí. Yo soy de Michoacán, pero me vine para correr las manos. De Michoacán, igual. Físicamente, ¿cómo eres, Maru? Ah, que... A ver, a ver, a ver. ¿Qué te hiciste? O sea, quiere decir que... Tienes cuerpo de amentis. Tienes fiadas. Bueno, no te han fiadas. Es decir, si las tenías fiadas, se van haciendo de foco para acá. Ya la van a ir buscando la moto de Coppel y Letra. Si de niño me comí el resistor, que de grande no me come el silicón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, 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 escucha, escucha Barrabás, eh. Escucha, ¿cómo es esa? No me acuerdo. Si de niño me comí el resistor, que de grande no me come el silicón. ¡Una! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí. Oye, permíteme, Maru. ¿Qué te parece? Ah, que los chicos estamos en Guadalajara, estamos en Colonia de Hidalgo, ¿no? ¿Cómo se llama quita de Hidalgo? Americana, Colonia Americana. Oye, Maru, entonces, ahora, ¿cómo quisieras que ese hombre, bueno, dices tú que no tome, pero tendrás algo en mente, así como físicamente, ¿qué se te pueda venir a la mente? Que sea, este, flaco, alto, güero, no sé. No, es como si fuera de 30 años para arriba. Ah, que sea de 30 años para arriba. Que esté maduro, ¿verdad? Que esté madurito. Que esté madurito ya, muchachos. ¿Pero que no tome? Que no tome, porque esas dos personas que yo tome cualidad en Los Ángeles no me confía. Oye, aquí dice, por ejemplo, dice, yo sonora vainilla, dice, por favor, pasen de mi número. Así es. No, no, no. Tony, Tony, México. A ver, vamos con el de yo sonora vainilla. Dice que le demos tu teléfono. Pero nosotros no tenemos aquí tu teléfono a la vista, hermano. Este, pero bueno. Oye, Maro, pero yo quisiera... Híjole, ¿no? Uy, ya te salieron un montón. Ya están un montón aquí. Oye, me está diciendo alguien de San Francisco que si te puede regresar y te puede hacer el favor allá. Para California, que dice que él pudiera, pudiera en un momento dado hacerte el favor. Pero no se trata de hacerte el favor porque dice... ¿Quién me va a mantener? Ah, que sí, él lo va a mantener. Así es. Este, bueno, pues mira, yo creo que el que se va a vetar es porque sabe a lo que le va a tirar, ¿no, Maru? Sí, yo soy una persona que viven a los puntos en el sexo y es una persona que se aciende a alguien que me crece en el sexo. Oh, my God. Ah, sí. Y en realidad, si valen la pena estar con esa persona. Exigente todos los exigentes. Bueno, ahora mi pregunta es... O sea, ¿a ti no te entiendes? Bueno, por lo que estoy viendo, hay interés, ¿no?, material, ¿no? Bueno, yo creo que no es ser exigente, ¿no? Claramente ella sabe qué es lo que quiere un hombre y que la llene en ese sentido y creo que es lo más básico que una mujer puede pedir a un hombre, ¿no? ¿Qué opinas, Maru? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me hace que usted pareja dormida! ¡No! ¡No, no, no! Yo me refiero, o sea, uno como mujer y creo que también los hombres tienen sus necesidades, entonces creo que es la fórmula básica para una pareja. Así es. Oye, oye, Maru, pero a ver, a ver, si haz de cuenta que yo soy el que me voy a vetar. Yo soy, si te enteras de que de repente tengo 180 de azúcar, tengo la presión muy alta y, o sea, te das cuenta en un resultado de médico, aún así te avientas viendo que, pues, va a haber un buen regalito material. ¡Ah! 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 O sea, los hombres tienen que tener sus mañas para poderle cumplir a una mujer. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo, a ver si funciona, eh, no sé si vais a escuchar o no la voz. Machete, ¿Usted qué opina al respecto de lo que dice Maru? ¿Cumplir con esos requisitos? Conforme dice la señorita en cuestión de los actos y hechos, yo no podré tener tanto el dinero que ella necesita, pero sí el placer y felicidad que una mujer quiere todas las noches. ¡Lo he dicho! ¡Alea! 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 Bueno, Maru, te voy a comentar una cosa. Yo he conocido personas que tienen la voz más gruesa que el muchacho y la cosa chiquita. O sea, ¿en verdad? ¡Claro! ¡No, no! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No te rías, Maru! ¡Pero ha sido realidad esto! Le mando saludos casualmente a una señora que se llama Salomé de León. Fíjate, fíjate, tiene ahorita lo que puso en su face, eh, la señora Salomé de León. Dice, tú me cambiaste por una flaca y yo te cambié por una gruesa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Perfecto! Así hay que hacerle. Ah, así hay que hacerle. Oye, esto como que ya está muy candente, ¿no? Así es. Oye, dice alguien que está en la área 510. Dice, yo lo escucho, yo lo escucho en la bahía. Gracias. Te mando saludos. Oye, pero, Maru, entonces, ¿quieres dar a conocer tus redes sociales, tu número telefónico para que algún aventado pueda ser? Voy en una rolita, voy en una rolita y ahorita regreso contigo. No te vayas, Maru, porque tengo muchísima gente que ya está ahí. Oye, Maru, pregunta, sin espantarnos, ¿verdad? Con todo el respeto, con todo el respeto. Está en la línea Hilda, y dice Hilda, que si es que ya te cansaste de que no te han funcionado los hombres, que ella está dispuesta al cochinero. ¡Regreso, que no! ¡Que me conteste regresando! ¡Regreso! Hay una rola, este es el show del Madrid. En la bestia romero 79.1. Órale, pues, ánimo. Oye nada más que canción. Maru, imagínate esa rola, cerrando los ojos. ¿Qué tan bachón hay para la historia? ¡Órale, carnales! Mi amigo Mandril, ¿cómo está? Un besito de parte de todos los tucanes de Tijuana. ¡Y ese es el abrigo! Ahí está, ahí están, arriba los tucanes de Tijuana, señores. Aquí en el show del Madrid de 89.1, así es, en Guadalajara. ¡Gracias, Dalia! Gracias a Dalia, quienes están los controles técnicos de la bestia grupera de Cibuatlán, Jalisco. Gracias, Dalia, gracias a Víctor. Que los escuchen, por favor, al hijo de la mañana, a Víctor Granados, allá de 7 a 10 de la mañana, también de 6 a 10 de la mañana en Cibuatlán, Jalisco. Así es, a Juanpa, a Karina, a Depochen, a Guadalajara. Y bueno, la buquimanía que tenemos, ¿eh? La buquimanía que tenemos, y las mezclas también que tenemos los viernes, mi queridísimo. Ah, sí, que ahora son los master mix. Los master mix, así es. Muy buena música, muy buenas mezclas. Así es, y ahí está, en el mix, está el teléfono de nuestro amigo. Claro que sí. Del DJ, para que lo contraten, por supuesto. Martin Brook. Martin Brook, así es. Bueno, o sea, Martin Brook. Anthony Quinn, es Antonio Reina. Andem. Vicky Carr, Virginia Carrasco. Ah, no sé qué, Carl. Nuestro amigo, Seferino, y se llama como Martin Brook. Ajá. Su nombre original es Seferino. Sí, es Brook, ¿qué quiere decir? Bruce. Nada más, Bruce, no, Bruce es un perfume. ¿Como Brooks Quillis? Sí, pero le gustó, le gustó el nombre. Ah, entonces, Bruce. Sí, por ejemplo, así es tú también, ¿no? Sí. Los nombres, la tiernita, ahí está, en erina, y es la tiernita. Pero, pues bueno. Vamos a irnos, ya tenemos a Maru. Maru, Maru, ¿dónde está? ¿Qué teléfono es? Este. ¿Este? Ajá. Ok. A ver, vamos a irnos, a ver cómo lo puedo, ahí está. Maru, ya sigues en la línea, ¿verdad? Te agradecemos mucho, Maru, ¿eh? Aquí estoy, a ver si a mí muy mal es lo que tiene miedo. Maru, dice que, a ver si hay, ay, caray, perdón, eh, perdón, bueno, disculpen ustedes, a ver, ¿tiene todo el volumen? Sí. ¿Seguro? A ver, bueno, mientras aquí están arreglando, si es que tiene todo el volumen. Ahí está, sí, ya, ahí tiene todo el volumen. Bueno, oye, Maru, voy a resumir rápidamente, pues, la presencia tuya auditiva, aquí en la vez del Grupero 89.1. ¿Eres una persona, muchacha, señora, doña, dices que no, eres muchacha, estuviste en Los Ángeles, California, tuviste dos parejas que no te funcionaban, eran, este, precoces, eran precoces o definitivamente no funcionaban porque tomaban mucho? Sí, es lo que yo, por eso ando buscando una persona que no tome porque yo pienso que porque la persona estaba tomada no me quería cumplir. Ok. Hilda, Hilda, ¿estarías tú dispuesta en un momento a conocer a Hilda y si es que pudieran llegar algún arreglo de tener cosquillas o definitivamente tiene que ser un hombre? Sí, pues, nunca he estado con una persona, con una mujer, pero ¿cuántos años tienes? Veintisiete años. Ah, casi veintisiete. Veintisiete. O porque yo, como le dije, estoy buscando de treinta para arriba, pero pues veintisiete caben, pues no sé porque nunca he estado con una mujer. Que experimenta, a lo mejor le gusta. No, 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 pues quien quite. Bueno, ahorita, mira, te voy a comentar, tiernita, y no sé, tú estás escuchándola, está diciendo de que, pues, casi, casi está, ¿cómo? O sea, ya se interesó en la edad, está como dudosa en su mente y ahorita en lugar de cerebro tiene signos de interrogación de los que tenemos en el celular o en la computadora. O a lo mejor no tiene el varo para, pues, el regalo que ella quiere. No, no, es que te voy a decir una cosa, ¿eh? Muchas de las veces, pues, independientemente de cualquier, a quien menos te puedes imaginar ser quien tiene su guardadito, ¿no? Bueno, sí. Sí, la verdad. No, 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 pues cualquier cosa material vale la pena. Así es. Entonces, este, ¿qué nos dices? ¿Qué le dices a Hilda? ¿Le damos tu teléfono? ¿Que te busque? ¿Platican? ¿O sigues en busca definitivamente mejor de un hombre? No, sigo en busca de un hombre. De un hombre, sí. O sea, el otro lo hacemos, la cosquilla la hacemos a un lado, ¿no? Eh, sí. Porque sí, eso es muy exigente, la verdad. Ah, no, sí. No, pues si eres exigente, pues ahí van a raspar, ahí van a raspar el tirol. Oye, este, amiga, Martín dice que tiene un restaurante en Barra de Navidad, nos escucha a través de 95.7, dice, yo quisiera conocerla, dice, y la invito a que venga a Barra de Navidad, la paseo, le doy sus vueltecitas, y dice que si estás dispuesta, dice que pues te puede dar como las pruebas que te dan en el mercado. Bueno, ya ves que te dan de prueba, pues, no sé, un producto chiquito para que lo pruebes, y si te gusta ya consumes el producto grande. Sí, ya compras el paquete completo. Para que crezca. Ah, ya está, veo mi número. Ah, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Así es. ¿Qué tal si este se sale bueno? Eh, a lo mejor si sale. Oye. Los de la costa dicen que los de la costa son muy ardientes, ¿no? No, y más porque tiene el mar, Barra de Navidad tiene mar, se habla y se dice y se rumora de que los mariscos, pues, son parte fundamental para la potencia, ¿no? Exacto. Del hombre. Ah, los ostiones. Ya me imagino, ya de comer por un marisco, ¿cómo ha de estar? Ah, no, ahí está, ¿no? Sí, no, uno que aquí está comiendo tacos de suadero, de ojo, seso, lengua, labio, pues. No, pues no. No. No, sí, efectivamente. Oye, este, ahora, ¿qué pasaría si en un momento dado, digo, va por decirse así, Martín se atreviese a cumplir con el cometido de satisfacerte y que te proponga, pues, quédate aquí a chambear, pero que el día de mañana, después de sacarle jugo a la naranja, pues, tiendas a hacer, pues, una mesera más de su restaurante, por ejemplo. ¿No habría ningún problema? Ay, pero ya probándome, ya va a ver que voy a hacer las palabras, ya no me esperas. Ah, qué hijo de la... Qué retos tan buenos son las que tiene Maru, ¿eh? Qué retos tan buenos. Oye, vamos a ver, podemos irnos con, con algunas de las, de los mensajes que tenemos. A ver, mi queridísimo Barrabás, algo que sea interesante. A ver. ¿Vamos a escuchar este mensaje de audio? A ver. Conta, mi niño, cómale, guaguaguá. Este es un sonidero y te escuchamos de Atlanta. Hemos seguido desde U a la chingada, tiene tiempo. Hasta que nos corrieron de California. No, pues, el señor Mister Ardilla, porque habló muy rápido. Así es. Bueno, déjame aquí, déjame leer algunos. Dice, oye, dice Walter, dice Walter, yo estoy interesado en conocer esa rama, pero se me hace que puro bla, bla, bla. Se me hace que, que se come lengua, se come tres de lengua. Sí, que nomás está emocionando a la raza, pero a la hora de la hora nada. Porque cuando también las quisiera comer. Ay, jabaraja. Dice, o bueno, aquí está Braulio. Braulio dice que él maneja un taxi aquí en Guadalajara. Eh, dice que, pues, él está dispuesto a sacrificar dos, tres turnos de, 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 de su, bueno, pues de su chamba, para poder cargar pila y poderte cumplir. Pero que, pues, si no te avergüenzas porque tiene un trabajo humilde. Pues es un trabajo normal, ¿no? Así es, mira. Es un trabajo normal, pero cumpliendo no hay problema. A usted lo que le interesa. Hay que ver para creer. Oye, que. Yo lo que me interesa que me cumplan. Andy. O sea que ya estaba tirando todos gritos. No, 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 no. Sí, quiere matar a la rata ya. Oye, desde hace cuánto que más o menos no se le echa la sal al gusano. No, yo ya tengo tiempo. Yo pienso que estoy ahorita bien, señorita. Ajá. Oye, dice. Yo estoy bien, señor. O sea, está como quien dice. Al machete. Huele a nuevo. Quiero pensar, quiero pensar que tiene su listón que dice, reconstruyendo y próxima reinauguración. Rompas en caso de emergencia. Por supuesto. Bueno, yo, más de cuenta, ¿no? Nueva vialidad. Así es. Oye, dice Luis, dice Luis, yo soy, dice, soy Luis y me dicen el insaciable. Dile a Maru que si me puede dar su número y le cumplo de todo. Gracias, mi madre. Mi queridísimo Luis, este, pues, dice, ¿qué opinas tú al respecto de Luis, este Maru? Ay, pues, si es que hablan y hablan a la mera hora, Maru. Ajá. Esa es la pregunta, cuando tú te entregas, ¿te entregas y eres fiel o no vaya a ser que de repente alguien se aviente, que tenga la buena bondad y potencia de poderte cumplir y que a las dos, tres semanas ya andes hablando a nuestra estación de radio para poder conseguir otra carne, chile, mole, pozole, hablándose de la reata. Déjame decirle, yo cuando las otras dos parejas que tuve en Los Ángeles, yo me pongo bien sexy, mi baby boy, perfumadita, bañadita, para llamar a la prensa, para que, ¿cómo le digo? Para ver si hay algo, pero con mi baby boy, mi perfumadita, mi recién bañadita, me pueden cumplir. Ajá, ok. Eso es muy bien, porque a veces también a las mujeres se les puede olvidar echarse el perfumito, peinarse un poquito. Cortar el zacate. Bueno, es que a final de cuentas, luego lo denota uno cuando está la rasquera, cuando está la jiricua, en el triángulo de las bermudas, inmediatamente sabes de que se están ahí echando, ¿no? Entonces ella ya está diciendo que ella también va a poder cumplir como mujer. Adrián pregunta que si eres higiénica. Pues no le estoy diciendo que... Bueno, preguntamos. Estamos cansados. Sí, ok, ok. Yo soy una persona que siempre ando con mis tacones, bien perfumadita, bien bañadita, con mis vestidos muy bonitos. Soy una persona que me gusta arreglarme, bañarme, y como yo le acabo de decir a esa persona que si me dice que soy una persona higiénica, le acabo de decir que cuando voy a tener relaciones, cuando iba a tener relaciones yo con las personas que tenía en Los Ángeles, yo me bañaba, me coltumbaba, me ponía mi dedo. Esto, Maru, esto. Y ni así. Ok. Oye, dice aquí... Toñito, por favorcito, dinos, por favor. Pásame el número de la señora. Acércate al micrófono, mi niño. Yo soy un hombre que... Soy el hombre que busca, yo no presumo, ya que tratemos, ahí ya tendrá la última palabra. ¡Ándale! 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 Y luego, también nos están preguntando que dé su Facebook para buscarla, y que se quitan cualquier duda. Ajá. Dice Ernesto que él tiene un plazo fijo y se le vence el día 28, y que posiblemente, cuando ya se le cumpla, pueda tener a bien el poder de cumplir con los deseos. Así es. Oye, Madri, tengo una duda. ¿Y cuántos años tienes? Ajá. Eh... A ver, si nos pone, ¿cuántos años tienes, hermanito? La gente que nos está escribiendo en el WhatsApp, por favorcito, que tenga bien el podernos dar su... El dato completo. El dato, ¿no? Sí, por lo menos la edad. Así es la pregunta. Maru, ¿busca algún tamaño especial o con que se sepa mover? ¿Estándar? ¿Que si buscas alguna medida especial o una cosa normal de estándar? Pues con que sepa mover el juguetito. Con que sepa mover el juguetito. Mira, Yareli ya se hizo agua la boca. Yareli es la que hace nuestras redes sociales. Ya van tres veces que veo que se pasa muchas de saliva. Y me quedo sorprendido porque es una muchacha que para... Mira, tú ves... Permíteme, Maru. Se ve muy tranquilita. Tú ves a Yareli. Yareli, quien se encarga de las redes sociales. Tú la ves y crees que es hija del tri, de Alex Lora, ¿no? Me sorprende porque ahorita van tres veces que... No sé qué se imagina en la criatura. ¿Quién sabe qué se imagina? Esperemos que el día de mañana amanezca con una perrilla en el ojo. Porque si no, ahí sí ya va. O que llegue con chupetes, ¿no? Y que ya... No, no. No, porque para chupetes yo creo que tiene que ser de pareja porque hay muchos, en este caso los mismos hombres, que se las hacen con una manguerita para poder crearle que a ellos mismos se las hicieron. ¿Qué opina usted al respecto de Maru? ¿Cómo la ves? Se le hace de verdad como que es una mujer triste, ¿no? Porque no consigue lo que quiere, ¿no? Yo pienso que Maru sabe qué es lo que quiere. O sea, claramente ella sabe qué es lo que quiere como mujer y no tiene nada de malo. ¿Cuántas mujeres no les cumplen lo que ellas desean, no? Así es. Entonces, yo estoy de acuerdo con Maru. Ya todo lo material, pues ya cada quien, ¿no? Pero lo básico... Pero a veces la mujer ya pide muchas cosas. Así es. Oye, dice Raúl que él trabaja en el plátano ahí en Siguatlán y dice que pues él tiene muchas medidas para poder llegar a Maru. Maru. Mire, mire, déjeme decirle algo. No importa eso, aunque lo tengan chiquito como sea, la cosa es que lo sepan trabajar. Eso. Maru, te tengo que dejar porque vamos a ir a un corte comercial y es la Biblia de la radio y vamos a regresar. De todas maneras, quédate en la línea para tomarte tus datos y tú nos dices y nos autorizas si damos tu número, ¿sale? Yo le voy a... Sí, ok. Órale, y luego te vamos a hablar, ¿eh? Para ver si es que conseguiste, si lograste que entre nuestra... Sí, ojalá. Oye, oye, sería chistoso decir... Me entrevista con el galán. No, no, sería bueno que luego entrevistaran a Maru o que la entrevistáramos y que dijera, tiene razón porque encontré la bestia. ¡Regreso! Este es el corte. ¡Este es el corte! ¡Este es el show del Madrid! ¡Gracias! 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 Oye, quisiera mandarle saluditos con mucho cariño y muy en especial a Fernando Escantarelli, mi manager, quien se encuentra, pues bueno, del otro lado del charco. Sí. Le mando saludos. Fernando, te quiero mucho que, pues ya casi 13 años... Ha estado con mi manager y me siento muy alegado, muy orgulloso. Me ha llevado a lugares muy chiquicas en el ámbito de trabajar. Y finísima persona. No, fina, muy respetuosa. Y por mí hemos aprendido muchas cosas. Fernando, te mando saludos a ti y a toda tu familia, Amelita, y a tus chavos también. Así es, tiernita, te manda saludos también y dice que espera que no te inflames. Don Fernando, lo queremos mucho, le mandamos un fuerte abrazo, que esté bien. Igual, Amelia, le mandamos un abrazo. Así es. Así es. Bueno, oye, vamos hasta la Costa Alegre, la Costa Alegre de 95.7, allá donde se encuentra quien está manejando los controles del show, allá en la bestia grupera de Cihuatlán. Ahí está, se encuentra nuestra compañera Dalia. Dalia, ¿cómo estás? Gusto saludarte, amiga. Hola, hola, ¿me escuchas? Eh, perfectamente, perfectamente. Así es. ¿Cómo se encuentra la Costa Alegre? Invita a la gente para que los visite allá en esos terruños tan maravillosos, Dalia. Claro que sí, Mandril, y a todos quienes estén en cabina, un saludote para ustedes allá. Y pues claro, invitarlos a que vengan a Cihuatlán, al municipio, a visitar nuestras hermosas playas, todos nuestros lugares hermosos, clima casi siempre cálido, más calientito, pero delicioso para que se vengan a las playitas. Así es que no se lo pierdan acá en Costa Sur, los esperamos cuando ustedes gusten. Comida deliciosa. Deliciosa. Mandé. Oye, y también Barra de Navidad y Melaque, ¿no? Con tantas y tantas cosas tan maravillosas en el ámbito del pipirín, ¿no, Dalia? Así es, todo lo que ustedes deseen, acá la encuentran. Y te digo, sobre todo gente amable, gente cálida, Barra de Navidad, Melaque, todos los lugares de Cihuatlán les esperan siempre. Así es, muchas gracias. Oye, y del público que nos escucha ahí en Cihuatlán, ¿a quién tienes en el WhatsApp o qué nos dices, Dalia? A ver, tenemos un mensajito aquí a través de la página de Facebook para que también nos sigan. El 95.7 dice, saludos al mandril desde Cuba. Ya le mandamos un saludito también. Gracias por escucharnos hasta allá. Oye, qué bonito detalle. Oye, pero me llamó la atención. Fíjese, Dalia acaba de decir algo. Acá, vengase, porque aquí, ¿qué dijiste? Aquí les satisfacemos. Algo comentaste, ¿no? ¿Cuál fue la palabra? Que sea Clara, por favor. Pues muy tal cual, pero sí, aquí hay muchos, muchos que les pueden apoyar, ayudar y a lo mejor hasta complacerles. Ah, complacer. Si estamos abordando el tema que hace ratito comentaba con la persona en la llamada telefónica, posiblemente también. Ah, que por cierto, por ahí escuché que alguien, Martín de Barra de Navidad, ofrecía zapateos en lancha, ¿no? Sí, sí, todo, todo. No, yo creo que Martín lo que ofrece es su banana. Para ver quién se sube en ella. Un paseo en la banana. Ah. Un paseo en su banana. Pero, pero no, pero es que lo que acaba de decir Dalia me llamó la atención, por eso digo que para complacer algo, ¿cómo dijo? Complacer, sí. Para complacer. Yo creo que Maru debería de ir allá. Complacer hasta el gusto más exigente. Pero Dalia dice, yo aquí estoy más cerquita para que pase por mí. Sí, sí, oye, oye Dalia, pero bien fuera, y todavía nos, antes de colgarle a Maru, me dijo, pero no sé, pero así dice, pero no se le pase, Martín. No se le vaya a pasar. No, 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 o sea, con aquella, con aquella sed del veneno. Bueno, se escuchaba hasta como deshidratada. Sabe lo que quiere, lo que necesita, que bueno, hay que aplaudir eso. En algún momento, con todo el respeto, ¿te ha tocado pasar por un momento en el de que cierre los ojos y pudieras pensar en poder recurrir a solicitar algo así, Dalia? Definitivamente no. No, no, se rió, se rió. La risa le quitó valor. La risa le quitó el valor, ¿no? Es, sí, hoy, con ese fondo musical, ¿qué te puedo decir? La chamaca habla muy bonito, se ríe muy bonito, y falta que cargue en lugar de sangre veneno. Gracias, Dalia. Te mandamos un saludo. Ahí está. Hasta la vista, gracias. Así es, bueno, pues, tiende, ¿no?, a de repente decir que sí y que no. Así es. Oye, pero hablabas de la banana inflable, esas que andan en... Sí, por supuesto. Todos los mensajes que están mandando, puro mensaje porky. Así es, a ver, vamos a irnos, vamos a irnos, a ver si me pueden mostrar, por favorcito, qué es lo que dicen en las redes sociales, en el WhatsApp, mi querísimo Toñito. Claro que sí, dice, saludos desde Chicago, Mandril. Felicidades por tu nuevo reinicio de la locución, ya te extrañábamos, mi niño. Saludos a la banda del chat de Burbuja Radio. Oye, del chat de Burbuja Radio, que es donde están escuchando también, para que bajen la aplicación de Burbuja Radio, bájenla, es gratis completamente. Javier Cisneros, el Burbuja. Oye, y aquí el machete. Ah, que es el nuevo Burbuja. Llegué y le dije, Burbuja, ¿cómo estaría enamorado de mi compadre? Sí, lo extraña, lo extraña. De verdad que sí, te digo, disculpa, machete. Al rato el machete va a andar en el casino también, pegándole burbuja. Uf, más casineros que otra cosa. Así es, ¿qué otra cosa es lo que tenemos, mi queridísimo Burbuja? Bueno, aquí dice... Otra vez le decimos. Dice un chavo, pásenme el número de la señora, yo soy ese hombre que busca, tengo 35 años, soy gordito. Por acá dice también, buenas tardes, Mandril, yo le doy de lengua maciza a diario a esa chava, soy Mario de Tonalá. O sea, te digo que están medio porquí los mensajes, pero dice... Él hablaba de tacos, ¿no? Saludos desde Arkansas. Muchas gracias, de Arkansas, allá donde se encuentra Albino y donde nos estamos escuchando. Así es, a todos nuestros amigos allá en La Raza, en la estación La Raza. Así es, dime... Pues aprovechando los saludos, mandarle un saludo a Viri y a Caleb que nos están escuchando desde Los Ángeles. A Viri. Y a Caleb, así es. Le mandamos un saludito al buen Caleb y también a la buena Viri, gracias. Oye, déjenme decirles que el día de ayer, lamentablemente, pues falleció Olivia Newton-John. Así es. Se ha visto en las redes sociales que han inundado todo esto. Olivia Newton-John, pues bueno, hizo una muy buena época y con que se dio a conocer de manera mundial. Pues fue en este caso con John Travolta, en una de las películas que han sido para la historia. Así como la del Titanic, ¿no? Así es. Como Leonardo DiCaprio le enseñó a escupir a los delfines. A la Rose. A la Rose. Pues en este caso yo creo que aquí también en la película de Vaselina. Que recientemente, pues bueno, lo han seguido protagonizando hasta los mismos artistas. Ahí está, miren la canción. Obras de teatro y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Olivia Newton-John, déjenme decirle que de último momento estaba viviendo en la ciudad de Downey, California. Ella sacaba a pasear a su perro como alrededor de las cinco o seis de la tarde. Y era de las personas que cargaba sus bolsitas para cuando... Era una... Pero si no... No tanto que no... No se quisiera tomar fotos con la gente. ¿Pero en Downey vivía? En Downey, California. En North Downey. Bueno, déjenme decirle que hay una parte ahí en California que se llama... North Downey es una ciudad en donde hay casas de latinos. Por eso le llaman el Hollywood de los latinos. Ah, claro. Pero ahí estamos hablando de que hay muchísima banda latina de Michoacán, de Zacatecas, quienes han pisado Huntington Park. Pero con Villullo, ¿no? Bueno, hermano del alma. Imagínate para que de mascotas tengan leones, tengan tígueres. Sí, sí. Entonces, de hecho a mí me tocó ver que una persona tenía tucanes. Tucanes adentro. Pero no creo que los de Tijuana, Mario Quintero, gorra de un árbol, ¿no? Sí. Otros tucanes. Podrían tener changos también. Sí, no, de verdad que sí. Así, a usted no le gustaría... Usted si tuviera un chango, ¿cómo le gustaría que fuera negrito o cafecito su changuito? Yo no discrimino, yo... No discrimina. El changuito que sea es bueno, es bienvenido. ¿Cómo le gustaría tener su changuito? ¿Chiquito, mediano o grandonón? ¿Cómo le gustaría tener su changuito? No, 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 no. No, no, no. Las mentes cochambre, chico. Uno no puede hablar porque luego luego el cochambre de la mente, ¿no? Así, ¿cómo le gustaría su changuito a ustedes? ¿Chiquito, grandote, mediano, grande? Eh, con que... Pues la verdad, como sea. Sí, sí, sí. Así es. Que a la hora de treparse, lo deje hacer, ¿no? Que se deje querer. Sí, lo deje hacer, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sí. ¿Sí ha pensado alguna vez en tener como mascoto en changuito? Ah, la verdad, no. No. ¿Pero sería una buena idea? Sí, sería una buena idea, ¿no? Ahora que fuera... Así se me sube, se me... Sí, no, no, no. No, pues mientras no se le sube un mandril, ¿no? Mientras no se le trepe un mandril, porque... Eso sí sería peligroso. No, 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 el mandril, y luego si es de naranjas descalapeladas. Sí. O sea, pues, ¿verdad? Los es de manos grandes. ¿Eh? De manos grandes. ¿Qué es lo más probable? ¿Le gustaría de mano chiquito o de mano grandota el changuito? Pues yo creo que, naturalmente, los changuitos tienen las manos grandes. Se le hace. Sí. Así es. ¿Qué pasaría si en un momento dado, ese chango, pues antes de dormir, este... Pues no sé. Me abrazara. Que se subiera para darle las buenas noches. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué haría? Ja, ja, ja. Pues... Lo abrazaría, ¿no? Luego nos lo platica, porque aquí ya mucha gente venenosa está. No, acá no puede uno hablar nada, porque luego, luego el veneno anda. No es Amaro, nos dejó el terreno caliente, ¿eh? ¿Quién es el Peluso? El Peluso. A ver... Saludos al Peluso. ¿Dónde nos da? A ver, ¿dónde está? Saludos desde Tijuana. Muchas gracias a la gente de Tijuana. Yo no quiso poner el Peludo, ¿no? Yo creo. Desde Perris, dice, pero... De Perris. Ajá. De la ciudad de Perris, California. Muchas gracias. Les mandamos un saludo. Vamos a una rueda y regresamos, mi queridísimo Machete. Así es. Oigan, pues les voy a decir que no sé qué es lo que está pasando, pero estamos teniendo problemas con nuestro queridísimo, este... A ver, ciertas nos contestan nuestro cuate de deportes, nuestro amigo de los espectáculos. Estamos comenzando el programa. Ahí la llevamos, hombre. No nos critique. Mire, si le gusta el programa, quédese con nosotros. Y le pido de favor, si es que puede, que lo recomiende. Si no le gusta, calladito. Que otros caigan. Estamos chiquitos, no sabemos lo que hacemos. Que otros caigan. Regresamos. Y me refiero nada más, te doy la bienvenida. Vente para que te ponga los audífonos. Aquí está el buen Tatiano. Aplausos para el Tatiano. ¡Hola, hola, hola! Quereyeron que me iba a escapar. Oye, yo no sabía que ibas a estar aquí. Pues para nada. Llegué a tientísimo. Llegué a tientísimo. Gracias a esta muchachita que me hizo el favor de estarme acompañando. ¿Cómo se llama? Yareli. Yareli. Sí, gracias, amiga. Gracias que me trajo por aquí. Y pues bueno, hoy en la tarde estaré en Andares. Voy a dar una rueda de prensa ahí con algunas de las personalidades que van a estar ahí. Y mañana los invito a todas mis amiguitas, amiguitos, a que me acompañen. Porque vamos a estar aquí. Oye, ¿cómo se llama el muchacho del bolserrón? Eh, le dicen el machete. Ya sabrás por qué. Por cierto. Ay, no creo. Me estaban reportando, este, Tatiano, que pasiste un escándalo en el aeropuerto. Tu llegada. Mañana se los platico. Sí. Mañana se los platico. Pero bueno, aquí me vine ya a Guadalajara a vivir. Me voy a poner labios, me voy a poner cejas, me voy a poner extensiones. Sí, porque te hace falta un poquito. Vamos a desbancar a muchas. Vamos a desbancar a muchas. Así es de que vamos a invitar a todas las mujercitas, a toda la congregación gays, a todas nuestras amigas, este, pues que les guste lo que a mí me gusta, para que nos estén acompañando. Oye, Tatiano, y dejaste la víbora chillando en California. Lo que haya sido, lo que, vamos a olvidarnos, eso ya es historia, mi vida. También es aprender. Eso ya es historia. La última vez que te vistas más delgada. ¿Se te hace? Sí. Pues bueno, simplemente, pues la, pues mira, lo que pasa es de que con eso de lo del COVID, cuando me pegó, pues me quedé en casa y me quedé así, quizá, pero se me borró las, pues todas lo que son las estrellas que tenía, las cosas que. Pues pásanos tu receta, Tatin. A partir de mañana. A partir de mañana, agárrense. Bueno, ¿qué opinas? Y bueno, déjenme decirle que soy aquí la reina también de los hombres de la construcción. Soy el 3 de mayo, día de la cruz. Sí. Aparte de celebrar la cruz, celebran a Tatiano. ¡Tatiano! 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 ¡La, la, la! Así es de que. Bueno, Yareli, mucho gusto conocerte, amiga. Es bien linda muchacha, ¿eh? Es bien linda muchacha. Sí, muy amable. Sí, huele. Ayer le invitó a su casa, bien linda. Olía su casa, puro petate. Pero, bien. ¿Cómo? No, pues como todo, como todo. Pero, oye, me están diciendo que ya en las redes sociales se está corriéndose de que se está escuchando bien la plataforma. Sí, la aplicación. La aplicación. Así es. Entonces, eso es bien importante. Justo a tu llegada se empezó a escuchar bien. Oye, espérense, porque el sábado voy a estar en Houston. Oh. En Houston. Y, pues bueno, le quiero mandar saludos a Daniel Meléndez, que es el director de esa convención que va a haber de radio. Y la verdad, pues fascinado. Oye. Mucho gusto verte. Tatiano, ¿qué opinas? Igual, igual. Yo tenía mucho de que no te veía. Te ves, te ves más o menos. La verdad. Ah, me dio más o menos. Ay. Nunca falta. Nunca falta la lengua vioresca. Envidiosa, enudiosa. Nunca falta la lengua vioresca. Saludos a todos mis bebés. A todos mis bebitos. Les mando saludos. Fiu, fiu, fiu. Ay, no. De verdad que estamos bien contentas. Ay, no. Y bueno, les voy a... Ay. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que andan mis días. Ay, traigo cólicos. Necesito la típica pastillita que nos tomamos. La pastillita, el heating pad para las... Los olores. No me gusta poner tantas cosas de esas. Simplemente que como tengo la matriz caída... Nunca salió embarazada. Así es. Me estaba diciendo que el machete ya tiene una bendición. ¿Qué opinas del machete, Tatiano? Apenas lo voy a conocer. No quiero que luego llegando yo aquí voy a bajar a... Yo vi que le echaste ojos, eh. Sí. Le echaste ojos. No empiecen, eh. Y que el amor... No empiecen. No, no empiecen. Oye, y quiero mandarle saludos a la Chocolata, a Erasno y la Chocolata, que son los que siguen después del show del Madrid aquí en La Bestia Grupera, para que, pues bueno, Chocolata, te mando muchos saluditos a Erasno también, y a todo el equipo, al Garbanzo, a todos los... Y de verdad, un saludo cordial, los quiero mucho. Y también para Víctor, el hijo de la mañana, que salió en Radionotas, un portal muy importante. Les mandamos saluditos. Bueno, mañana, mañana ya nos escuchamos. Yo nada más pasé a saludar, y que sepa la gente que mi helicóptero ya aterrizó. ¡Uh! Ya estamos aquí. Mañana tenemos que destapar una sidra, eh. Tatiano. ¿Qué pasó? La tiernita no te ve con mucho gusto, eh. Se nota que te sigue teniendo reina. Me saludas a tu mamá, mi vida, eh. Me saludas a tu mamá, eh. Oye, por cierto, en la mañana hay un chavo que... Me saludas a tu mamá. Espérame tantito, estoy recibiendo una llamada, espérame. No. Ay, no, espérame. Ahorita te hablo, mi vida. Ahorita yo te alcanzo ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Cristian Carrillo. Sí, es el mero chaca de aquí. ¡Oh! Sí. ¡Ay! Te seguro. Sí, es pasar fin de semana con él. ¡Oh! ¡Oh! Eso fue muy fuerte. Les voy a decir algo. Refrendé esto. Oye, pero es casado, Tatiano. Es casado. Pero no capado. ¡Oh! Bueno, gracias, mi vida. Oye, Tatiano, ya nos dijeron que llegaste a conquistar aquí a todos los artistas que viven aquí en Guadalajara. A Cristiano Odal, los demás. Julián. A Cristiano. ¿No? No, no quiero que se ponga Tatiano en el cachete izquierdo. Ay, de por sí tiene la cara de tendedero. ¿Estás queriendo decir que...? No, no. De hecho, le quiero decir... ¡A Julián! El de seguridad que estaba aquí. Sí. En cuanto me vio, dice... ¿Viene New York con el banderil? ¡No! ¿Qué te pasa, güey? ¡Que soy Tatiano! ¡Es! Por favor. Tatiano ya mucha honra. No lo vayas a despedir, Tatiano, eh. ¿A quién? Al de guardia. Al de seguridad. Ay, no, no, no. ¿Eres capaz? No, le prometí un gel para mañana. Che, pero lo trae todo escarrazo. Bueno, nos vemos luego, muchachas. Gracias. Adiós. Bye, Tatiano. Adiós, Tatiano. Dale, madre. Gracias, Tatiano. Gracias. ¡Aplausos para el buen Tatiano Carlos! ¡Aplausos para el buen Tatiano Carlos! ¡Aplausos para el buen Tatiano Carlos! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Gracias! Vamos a una rolita y regresamos, señoras y señores. Este es el show del banderil para la historia. Oigan. Y bueno, prepárense porque tendremos una sección de la quebramos o la dejamos. La quebramos o la dejamos. Vamos y invitamos a la que de los talentos pues nos acerquen y nos manden su material para que lo podamos poner y disfrutar. Sí, claro, claro. Y pues bueno, de alguna manera salga bien el que el mismo público sea quien decida si la quebramos o la dejamos. Hoy nada más, carajo. Hoy nada más. Una tarde agradable en Guadalajara, Jalisco. Una tarde agradable. Se duele a llorar, se duele a llorar. No, no. ¿Por qué? Hay que llorar si te visita Electro Gómez, hijo. No, eso sí. Las motos. Señoras, señores. Este es el show del banderil. ¡Adiós! Oye, le mandamos un saludo a Jesús. Jesús. Oye, hasta el ruido. Ahora se pasó hasta de ruido. Decían, oye, les hace falta ruido. No, no, es que... Bueno, vuelvo a lo mismo, hombre, caramba. Gracias. Estamos acondicionándonos. Estamos arrancando esto poco a poco. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Acapándoselas junto, ¿no, señora? Sí, sí, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Tiernita? Perdón. Yo le dije, señor, ya la ofendí. Sí. La tiernita. Oye, José Martín, te agradezco mucho. Bueno, déjenme platicarles la historia de José Martín. Este, de verdad. Y bueno, saludos a todo el sistema de transporte con el que cuenta aquí en Guadalajara, Jalisco. A nuestros amigos allá en Arkansas también. Les mandamos un saludo cordial. Así es. Y por supuesto también a los amigos de la ruta de taxis amarillos quienes escuchan. Y la gente del aeropuerto, la gente del aeropuerto Playa de Oro allá en Manzanillo, Colima. Gracias que nos escuchan allá en la cafetería. Muchas, muchas, muchas. Les agradecemos. Y aquí Guadalajara. Zapotlanejo y Tlajumulco que también nos escuchan. Zapotlanejo, la ciudad de la ropa, ¿no? Así es. Muy buena onda con la banda. Oye, y les mandamos saluditos también al puesto de tacos que estaban ahí. ¿Cómo se llama? Sí, ahí en la calle Reforma, espaldas del Parian. Ahí les mandamos un saludo. No, no, no. Más que nada, pues la verdad, pues bien chambeadores la banda. Oye, este, déjenme decirle, José Martínez es un taxista. Ajá. Que él es, está en el sitio de Santiago, allá en Manzanillo, Colima. Sí. Y imagínese tiernita para la gente. Y aquí a Yareli, le invito a que escuche esta historia. Este, hay mucha gente que no le gusta a veces escuchar historias porque dicen, no, es que si me la platican y ya no duermo, me espanto. Este, José Martínez, taxista del sitio de Santiago, ahí en Manzanillo, Colima, dice que una ocasión lo contrataron a él para llevar, pues bueno, lo pararon para llevar un viaje a Utlán de la Grana, Jalisco, que es parte de aquí de Jalisco. Entonces, imagínate nada más, mi querido Machete, qué increíble, me puedo imaginar que si hubiese sido el Machete, me paras y me dices que quieres un viaje a Utlán. Me puedo llevar a Utlán, por favor. Eh, ¿cuántas personas son? Yo solo. Usted solo, ok, bien. Pues ahorita voy a platicar la historia cómo va, pero con la voz del Machete. Ah, no, no, no. Vas al Machete. No, es que miren, les voy a comentar, es que esto es, no, no, no. Dice que a la hora que lo pararon, que le dijeron que se tenía, que querían un viaje para Utlán de la Grana y que cuanto les cobraban, le cobraron, bueno, lo que expresó era de que eran tres mil doscientos. Entonces, desde la base central de ahí de Santiago hasta Utlán de la Grana, Jalisco. Entonces, la pareja que quien fue quien lo contrató, le dijeron, de una vez le vamos a, dice, mire, lo que pasa es que vamos a ir aquí cerquita de un parque que está ahí en Santiago. Dice, vamos a recoger a mi tío y queremos que usted lo lleve a Utlán, pero de una vez le vamos, le queremos pagar los tres mil doscientos pesos. Los agarra y, pues, a la hora que, lógicamente que, aunque dicen que músico pagado toca mal sombra, porque cuando, se dice, se dice de que, aún le ha tocado a usted alguna ocasión pagar por adelantado y que le hayan hecho un mal trabajo o un mal servicio. ¿Y se arrepintió después de haber adelantado? Sí, correcto. Para adelantar. Ok. De hecho, ayer, ayer yo le di a un Ariachi para que tocaran una canción. Nomás se quedó con tu billete. Y se quedó con mi dinero. ¿En serio? Y no la tocó. ¿Ayer? ¿En la noche? Sí, en la noche. En Tlaquepaque. Me hubieras dicho, pareciste ahí mismo güey. No, pero también él tiene la culpa porque le advirtieron. Esta es la última. Ah, sí. Sí, pero, pues, oye. Oye, y, por cierto, le doy un saludo para, no sé cómo se llama el Mariachi, pero dice que, ahí les van unas mañanitas estilo Monterrey. Y empezaron con el tono de las mañanitas y tenían tan, tan, cha. Bueno. Bien, macana. Oye, pero, entonces, cuando agarran y le pagan, imagínate nada más, le pagan al taxista los tres mil doscientos y dice, tenemos que ir por mi tío aquí a la casa para que lo lleve a Utrán. En la Gran Jalisco, cuando sucede, de que, pues, ya van, dicen, nada más si le vamos a pedir un favorcito, que no lleve la música a todo volumen, porque si usted la lleva, pues, va a despertar a mi tío y este, y mi tío, pues, va ahorita todavía somnoliento de, de la anestesia que le pusieron por una cirugía que le habían elaborado, supuestamente. Entonces, agarran, el taxista se va, José Martín, dice que se va a la, a la casa, recogen al señor, y, pues, lo acuestan en la parte trasera del taxi, y, pues, el taxi empieza a agarrar camino, y se viene, pues, para rumbo off plan de la grana. ¿Cuál va siendo la sorpresa? De que cuando eso sucede, pues, el señor venía, ¿verdad?, en el taxi, da, pues, de manera normalona, y, pues, como es que quiero pensar que, pues, muy bajita, y, pues, bueno, agarra, y se viene, y, pues, hace, dice que alrededor de dos horas cuarenta y tantos minutos, porque dice que, pues, registró a la hora que, después de que salen del sitio, registran a dónde hacen los viajes. Sí. Para regresar. Entonces, dos, después de dos horas cuarenta y dos minutos, cuando llega Outland, se topa con que cuando llega buscando la dirección que le dijeron, toca, y sale, pues, un familión bárbaro a hincarse alrededor del taxi. Entonces, este, pues, que es, es nada más lo que hizo, oiga, pues, traigo, porque me mandaron con una persona, pero salió toda la familia, y empieza como a, como a llorar, así, a hincándose, y todos, ay, no, y él, pues, qué onda, qué, qué, qué pasó, qué, dice, no, entonces, imagínense cuando abren la puerta de la parte trasera, y, pues, se le dejan ir al señor que va y somnoliento, y que empieza, ¿por qué te nos fuiste? Llévame contigo, no debiste haberte ido, te quiero mucho, y, pues, digo, oye, ¿y, pues, qué pasó? Pues resulta, pues resulta de que, pues, lamentablemente, pues, se había muerto, pero en Manzanillo Colima. Y, y lo habían mandado, y lo que no sé, lo que no, es que yo quisiera, José Martín, ya no hubo tiempo, pero, este, nos va a platicar, y de hecho, salí, y dije, pues, vente, mira, estamos llegando al programa, y aquí, ven, para que la platiques, porque dice que tiene todavía hasta fotografías, de, dice, tengo fotos de cómo se hincaron alrededor del taxi, y resulta de que, pues, ya supo que lo que había llevado, pues, era una persona difunta, desde Manzanillo hasta Autlán de la Gran Jalisco. Entonces, por la razón, y, y la razón era porque, pues, se le había muerto a unos sobrinos allá en, en Manzanillo, una, pues, tenían a toda la familia en Autlán, dos, que no tenían dinero, y que ya sería más caro el velorio, y hacérselo en Autlán. No, pues, iba a la carroza, no, imagino que estaba muy caro. No, pues, en todos los aspectos, yo creo que, pero tres, dice que, la bronca es, pues, pensar que a quien traías en la parte trasera, pues, era una persona difunta. Entonces, imagínate, y dice que de ahí, pues, le vino un poquito de temor y cobardía de regresarse a Manzanillo solo, y eso hizo que, pues, fuera a la terminal de Autlán para decir, ¿quién va para Manzanillo? Como diciendo, pues, entran, ¿no? Ahí, con lo que usted compra para la gasolina. No, 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 digo, pues, si te pones vivaracho, pues, le sacas algo para lo de la gasolina. ¿Año? Sí, afínate. Hoy, hablando de... Seguimos, 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 seguimos. Bueno, nosotros seguimos. Aquí se oscureció, no sé si pasó algo, pero... Creo que es la clínica. ¿Están hablando? ¿Estamos al aire? Sí, está. Ok. Estamos al aire. Y, disculpate, pero se fue la luz aquí en la cabina. ¿Hablando de muertos? ¿Y no está ahí? Tírame. No sería el espíritu de... Qué raro. A ver, acércate el micrófono, acércate el micrófono a Machete. Machete, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando aquí en la cabina? Aquí, exactamente cuatro años, pero ya habíamos estado en otras oficinas en Chacutepec. Ajá. Y este... Y... Y a ver, bueno, ahorita, ya te había tocado mi vida de zafagón, o porque está renovada la cabina. Porque está renovada la cabina, pero sí dicen que hay cosas. ¿Hay cosas extrañas? Sí. ¿En serio? Sí, yo nada más espero que sí, la fantasmita que se parezca. Sí, esté bonita. No, no, no. Puede para que nos queden que vean el video en las redes sociales. Sí. ¿Yareli, este lo subes al ratito? Así es. Sí, en un ratito más. Entonces, para que lo vean. ¿Este dónde lo pueden ver, Yareli? En el show del Mandril, en YouTube. En el show del Mandril, YouTube. Ahí, para que ustedes lo vean. Aquí está Yareli, quien es quien nos grabó. ¿Sí? Dinos. Sí, para todas las personas que pueden seguirnos en la página del Mandril, en Mandril Radio, o en el Facebook como el show del Mandril. Sí, así es. ¿Y en el show del Mandril? Instagram. Instagram es Mandril Radio, Facebook es el show del Mandril. Oye, me sacó de onda. Neta, me espantó. Pues te digo que a lo mejor es el espíritu de que te... No, no, no. Bueno, digo, es que fue, no sé si... A ver, vamos a hablar de otro tema. No fue... Fue, es decir, coincidencia, pero de... Oye, se ve, refiero, qué oscuro, ¿eh? Sí, al rato van a subir el video para todas las personas que quieren ver qué es lo que sucedió. Sí, porque no va a faltar alguien que diga... Bueno, principalmente nuestros compañeros de comunicación que diga, puro pedo, hermano, ¿no? No, no, no. No, 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 no. O cual más, sí, 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 porque para la competencia eres puro pedo, ¿no? O sea, no, que... Este, pero, pues, bueno, en la vida real es... Yareli, este, pues, aquí están, eres la encargada de las redes. No nos va a dejar mentir. No, 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 no. El video va a estar al rato ahí en el YouTube. Sí, al rato. El show del mandril. Y eso que no traes un lente de gatúbela que carga en la cabeza, ¿no? Bueno, oigan, entonces, imagínate cuando agarra y, pues, ahí junta dos, tres gentes que iban rumbo a Manzanillo, se trepan al taxi para agarrar camino, este, porque era de la gente que iba para allá. Sí. Y, pues, agarra y le dicen, pues, oiga, y eso que pasó a la terminal, ¿qué, qué? ¿Por qué? No, es que traje un viaje a Utlán. Dice, y dice, no, es que si yo les contara... Y de repente se le ocurre decir, ahí donde vienen sentados atrás, traje una persona que venía muerta. ¡Ay! O sea, tiernita, ¿qué haría usted si le dijeran donde tiene usted su trasero sentado? No, hombre. ¿Qué haría que de repente se tope con que ahí hace escasos minutos, es decir, hace media hora, ahí traje una persona que me enteré que estaba difundida? Ay, no, inmediatamente brinco, salto. Sí. Sí, claro, qué miedo. O sea, así, mi queridísimo Barrabás, ¿usted qué haría? No, pues, unas antiguaditas, agua, agua bendita en el lugar y... No, 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 pero no tiene tiempo en ese momento, o sea, el momento, el impacto de cuando oye usted el taxista... No, pues, escalofríos. A José Martín. Sí, está cabrón. Está canijo. ¿Usted qué haría, mi queridísimo? Yo, la verdad, ya no creo en eso. Ah, no creo usted en eso. No, no pasa nada. No pasa nada, o sea, así, a las peluches nada más. Valiente, valiente. Creo que el machete... Acércale el micrófono, el machete, por favorcito, señor machete, ¿qué nos podría usted decir? No, 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 no. ¿Qué cree usted que haría? Traías un muertito atrás y, pues, ni tan muerto porque estaba calientito el asiento, mi hijo. Sí, no, pues, no, digo, no, pero, bueno, yo creo que ahorita nos, pues, ustedes se ríen, pero el impacto que debe de ser al momento de decir... Correcto. O sea, un, o sea, una persona difunta, ¿no? No, 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 así es de que... ¿Y nunca se dio cuenta? ¿Quién, José Martín? Bueno, pues, a la hora que... No sé, pensó que venía dormido... Bueno, es que si eres chofer y te están advirtiendo de que les encargas que bajen la música, o sea, pues, tú simplemente cumples de llevar, pues, el volumen bajo. ¿Pero a poco no le rebotaba la cabeza al señor ahí en los vidrios? Pues, yo creo que... A mí me ha tocado que te subes a un taxi, a un Uber, y el señor hace su jale, ¿no? O sea, tú te trepas y él no sabe lo que vas haciendo atrás. Puedes ir con la cabeza como si vas testeando. Tengo un amigo que se llama Manuel, le dicen el hombre. Cuando íbamos así, o me lo encontraba en los restaurantes, yo decía... No, ni me le acercaba porque decía... Está orando. Sí. Está haciendo la oración de la comida. Y no, se estaba colgando el pico, el vato, ¿no? Se estaba aventando una coyotita. O sea, pero así de igual manera, el que va manejando, pues, no te imaginas tú si pone o no atención en el local. Él está haciendo su jale de llevarte a su destino y se acabó. O igual a todos los taxistas, yo creo que a lo mejor han subido a un fantasma, a una persona que... ¿Qué no les ha pasado a los taxistas? Y no digas porque luego va a empezar Carlos Trejo a venir con sus maquinitas. Ay, no, 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 que no empiece con esas cosas, Carlos Trejo, ¿eh? Vamos a una rolita, o ya nos vamos a despedir. Ya nos vamos a despedir porque ya llegamos casi al final. Público querido, así es, se quedan ustedes con el dano de la chocolate, que es a continuación aquí en la bestia grupera. Gracias a nuestros carnales que desde Los Ángeles transmiten para muchas estaciones de igual manera. Gracias, gracias a nuestros amigos también en Little Rock. A nuestros amigos en Arkansas, a través de la raza. El sábado nos vemos allá en Houston, Texas, mi queridísimo Daniel Meléndez. Ahí estaremos en esta convención de radio. Y pues muchas gracias porque habrá un reconocimiento para César Lozano. Estará bien para el señor Bustos. Le mandamos un saludo. Y para todas las personalidades que estarán de radio ahí en esa convención, este sábado y domingo. Gracias a Ciguatrana, Dalia, que estuvo en los controles técnicos del 95.7. Muchas gracias, mi queridísima tierrita, que nos acompañó el día de hoy. No, muchas gracias. En estos 120 minutos de transmisión. Gracias. Y para todas las personas, no se les olvide, por favor, pueden visitar nuestras páginas. Instagram es Mandril Radio. Facebook y YouTube es el Show del Mandril. Oye, y muchas gracias a todo el personal de aquí, de la ABC Grupera de Guadalajara. Muy a todos, ¿no? Muy sencillos. Aquí al compañero también. Muchas gracias, amigo. Por toda la ayuda. A todos. Al Gato y al DJ. Sí, ¿cómo es? A Martin Brooks. ¿A quién? A Martin Brooks. A Martin Brooks también. Así es, muchas gracias a todos. Muchas gracias, mi queridísimo Guarrabás. No, gracias a toda la gente que nos sintonizó, que nos siguen escuchando. Aquí estamos en el Show del Mandril. Oye, hay que darle gracias a David Valadez de los espectáculos del Gordo de la Flaca de Univisión. Sí, cómo no. Que nunca contestó el día de hoy, pero... Y al rato me reclama. No me hablas, es que por el cambio de hora se saca de onda. Estoy esperando, Che. Y también el de los deportes. Igual el Guitlacoche de los deportes. Muchas gracias, señor. A la gente de Ensenada y de Tijuana que nos están escuchando en línea también. Así es, es una partida allá en Ensenada. Gracias, amigo. Así es. Gracias, Bachete. Te agradecemos de aquí a nuestro compañero que nos está acompañando. A nombre de todo este equipo, gracias. El día de mañana prometemos volver para, pues bueno, este... Volver a explotar, ¿no? El cuerpecillo. Con más historias. De esta manera. Así es, a nombre del señor Carrillo. Muchas gracias, José Lino. Gracias, César. Gracias. Esto fue El Show del Madre. Gracias. Párenselo bien.